El que habló esta mañana, aquí en Rosario, es el gobernador en funciones, Antonio Bonfatti. Fundamentalmente habló de política, le consultaron. ¿Por quién va a votar? Dijo, votar en blanco. Voy a sostener lo que dije, que mi partido ha decidido votar en blanco también. ¿Va a votar en blanco usted? Yo soy un... No, no, yo nunca dije. Yo dije que no voto a la derecha y voy a votar la decisión de mi partido. ¿Pero va a votar en blanco entonces? Voy a tomar la decisión de mi partido. ¿Respeta votar en blanco? Soy un militante de un partido político y voy a respetar la decisión que toma mi partido en la mesa nacional, donde confluyen 24 provincias y en base a eso se toma una decisión y la voy a respetar. ¿Usted en su momento había dicho que entre las dos opciones prefería Scioli? Yo dije que no votaba a la derecha, no dije otra cosa. Ustedes han interpretado cosas, pero bueno. Interpretamos como que no vota Macri cuando dice no vota a la derecha. Voy a votar en blanco. ¿ Scioli es de la derecha también? Voy a votar en blanco. ¿Para usted del gabinete de Lipschitz? Me parece muy buen gabinete. ¿Con respecto a los cambios en seguridad que está anunciando? Hay que continuar con las políticas porque esto no se transforma de un día para otro. ¿Lo ve como una continuidad o un cambio? No, no, hay cosas que continúan y cosas que es necesario cambiar, como siempre. ¿Y hay cosas que se pueden hacer ahora? Siempre se puede hacer. Hay una concepción diferente en cuanto a involucrar a los diferentes poderes, todos en la misma causa. ¿Usted entiende que, por ejemplo, el tema de la seguridad ha sido una de las falencias más importantes de su gobierno? ¿Ha sido una de qué? De las falencias más importantes de su gobierno. Yo diría que es un problema en todo el país, así lo dice en cualquier encuesta que usted le hace a cualquier vecino de la República Argentina, la violencia que existe y fundamentalmente en las grandes ciudades. Entonces, hubo que desarrollar transformaciones estructurales en la policía, en la justicia de la provincia de Santa Fe, que todavía tiene mucho por qué hacer. Cuenta la problemática porque yo creo que esa es la raíz de las cuestiones. ¿A quién le dice quién tiene que votar en el balotazo? Ya le respondí. Bien, más allá de a quién van a votar los gobernadores, más allá de qué preferencia política van a tener, más allá de los equipos que acompañan a la leche, acá lo más importante es tu bolsillo. Y ya lo dijo el gobernador electo, esta semana aquí en el programa, habrá retoques en cuanto a lo impositivo, fundamentalmente el impuesto inmobiliario, en el contexto inflacionario y seguramente no va a ir más allá del porcentaje del índice de inflación. Pero también habrá aumento seguramente en la tarifa del agua. Ayer ya lo confirmó José Garibay en Radio 2, el ministro de Infraestructura y Transporte. También se ajustará el servicio de agua potable y cloacas en cuanto al índice de inflación. De eso hablamos cuando hablamos de las preocupaciones de todos.